El Partido Socialista ha dado a conocer públicamente la candidatura que lidera Carlos Hinojosa para las municipales el 26 de mayo. Todos los concejales menos tres repiten. Las bajas son José López, Juan Ángel Pérez y Anabel Enserrano. Cubren su hueco Alicia Moya, octava en la candidatura, Librada Ramírez en el puesto 10 y Purificación Rodríguez en el 18. Los puestos de salida apenas se mueven con respecto a 2015. Todos repiten, salvo Cristóbal Cano, que sube del 9 al 3, José Antonio Conde, que pasa del 15 al 5, y Custodio Valverde y José Antonio Bermúdez, que adelantan dos puestos. La otra mitad de la lista la ocupan alcaldes pedáneos y nombres que en su día ya formaron parte de la Corporación Municipal, como Antonio López, Teresa Martín o el alcalde Juan Canovaca, que cierra la candidatura. De volver a ganar, esta sería la undécima legislatura, liderada ininterrumpidamente por el PSOE, que cumple estos días 40 años al frente del Ayuntamiento Alcalaíno. La otra mitad de la lista la ocupan alcaldes pedáneos y nombres que en su día ya forman alcaldes pedáneos.